Jueves 14 de noviembre, son las 11 de la mañana, vamos ahora a Noticias Express. La Secretaría de Turismo dio a conocer que en coordinación con el Consejo Gastronómico de Tlaxcala y empresarios locales, Tlaxcala será el estado invitado a la primera edición del Fest Gastronómico Puerta de Sabores Veracruz 500 años, que se realizará del 22 al 24 de noviembre en Coatepec. La Secretaría de Fomento Agropecuario impulsa la capacitación y tecnificación de microempresas rurales con el objetivo de dar valor agregado a la materia prima que el campo produce, por lo que destinó 1.600.000 pesos en apoyos para la adquisición de equipamiento a familias de 14 municipios. Un sufrido triunfo obtuvieron los lobos de Tlaxcala tras imponerse tres goles a dos a Tigres-Tezontepec en la jornada 11 del Campeonato Copa Apertura 2019 de la Cuarta División Premier. La segunda reunión entre dirigentes campesinos que bloquean la Cámara de Diputados desde el lunes y los coordinadores parlamentarios concluyó sin acuerdos para poner fin a la parálisis que prevalece desde la semana pasada. En el centro de La Paz, los bolivianos no se cansan de decir que la calma retornó al país, pero en los suburbios de la ciudad, en el altiplano, los indígenas marchan y explotan petardos amenazando con una guerra civil en sus cánticos. Lo esperamos en una hora aquí mismo, en Ahora Noticias Express. Gracias.